bueno pues bienvenido a este nuevo vídeo ya tenemos el servidor montado ya tenemos nuestra base de datos nuestro acceso desde windows entonces ahora lo que voy a hacer es traerme el primer proyecto este primer proyecto no está en lara ver ni tampoco está en wajs ni nada de eso es un proyecto de un sitio web en combler entonces lo que voy a hacer es traerme ya mi proyecto de homelette que estuve desarrollando y lo voy a montar ojo no lo voy a instalar de nuevo voy a montar el proyecto que ya tengo en este nuevo servidor y hay que hacer la configuración para que este homelette se conecte a la base de datos se conecta a todo lo demás entonces pues vamos a comenzar este vídeo también lo que vamos a hacer es cambiar el document root de el apache que tenemos instalado en nuestro servidor entonces vamos a comenzar muy bien pues lo que voy a hacer es si recuerdas compartimos esta carpeta que te dejo el vídeo de las carpetas compartidas nuestra máquina virtual y lo que hicimos fue compartir esto y a mí me interesa esta carpeta sí en donde tengo el sitio de hobla entonces con esto pues lo que voy a hacer es montar esto que yo tengo aquí que es un sitio de combler en mi nuevo servidor entonces lo que voy a hacer es vámonos a la máquina virtual y bueno aparte de todo esto también o sea este es digamos el sistema o las carpetas que instaló homelette no que yo nada más lo que hice fue copiar pegar bueno comprimí mis carpetas en la otra computadora y me las traje a esta y aquí también tengo este que se llama lema punto sql este es el archivo o la base de datos que conforma a mi sitio de homelette que tengo de este lado entonces lo primero que voy a hacer es hacer que apache tome a esa carpeta como su document root y que lo pueda abrir y no lo pueda mostrar entonces vamos a hacer lo siguiente bueno lo que vamos a hacer es el document root de apache porque yo lo que quiero es acceder a esa carpeta que yo tengo en compartidas y yo le doy aquí me meto a compartida aquí me voy a meter a la carpeta que se llama lema y aquí podemos ver que tengo una carpeta que se llama no que tengo aquí mi index punto php este index punto php es el que yo quiero que tome mi servidor de apache para que pueda mostrarme este sitio que está aquí sin embargo ahora lo que hace es irse a bar www html y aquí está tomando este index punto html como base del sitio que es la ventana que nos muestra apache que sería esta de acá esta es la ventana y yo lo que quiero es que esto me lo cambia en el sitio de combi sin embargo yo tampoco no quiero que ese sitio este o sea yo no quiero cambiar mi carpeta de home la bar www html yo quiero que el agarre de mi carpeta compartida sí entonces para poder hacer esto lo que voy a hacer es cambiar el document root de apache o el la carpeta principal del servidor de apache lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a ir a cd etc apache 2 ya estoy en esta carpeta y me salen estas estas carpetas y estos otros archivos aquí me interesa ingresar a donde dice sites en hable entonces voy a cd sites sites en hable y tengo este otro archivo 00-default.com le voy a decir sudo nano 00-default default de foul puntocom y listo ahora estoy aquí dentro este digamos que es la configuración del servidor de apache y aquí como ven dice document root bar www html esto hay que cambiarlo por lo que yo quiero en donde esté ese documento que es media compartida y se llama lema ahí es en donde yo quiero que esté donde vea toda mi información de este de este sitio control o para guardar control x para salir y ahora lo que voy a hacer es entonces irme voy a regresar una carpeta atrás etc apache 2 estoy y entonces aquí yo voy a ingresar ahora a sites available entonces le voy a decir cd sites available voy a listar y me aparecen estos aquí el que me interesa es el default y un ss es el ssl.com sudo nano default guión ssl.com y estoy aquí dentro y de la misma forma aquí viene el document root y lo que yo quiero es cambiar este document root a media compartida lema control o para guardar control x para salir una vez que hicimos esto voy a regresar una carpeta y aquí ahora me interesa entrar a sudo nano apache 2.com en este voy a bajar aquí igual va a haber algunas cosas de configuración y me interesa aquí entonces mi directorio que ya no va a ser este va a ser media compartida si en este directorio de media compartida yo lo que voy a hacer es pues si ya tiene esta opción allow override none require granted ok está bien vamos a ver ahorita qué es lo que pasa control o control x y con toda esta configuración ya hecha en los distintos archivos lo que voy a hacer es sudo service apache 2 restart voy a resetear el servicio de apache en el servidor de ubuntu listo ya está entonces con todo esto ahora vamos a nuestro sitio y reseteo bueno lo primero que vemos es que algo sí cambio pero me dice que no tengo los permisos necesarios para poder acceder a este recurso esto es si recuerdan cuando compartimos la máquina virtual a mi usuario Beto para que yo pudiera entrar tuve que ingresar a mi usuario como parte de este del grupo de virtualbox entonces algo similar es lo que hay que hacer ahora pero con el usuario de apache el usuario de apache es www data y lo que voy a hacer es agregar sudo sudo y usar www data que es el usuario de apache y a este usuario lo voy a agregar al grupo v box sf listo ahí me dice que ya se agregó a w data al grupo v box sf yo voy a regresar ahora al sitio y me sigue diciendo permisos denegados rebote vamos a esperar y si yo vengo acá ya voy a tener acceso como usuario al comla sin embargo dice lo sentimos hubo un problema del que no pudimos recuperarnos bueno que es lo que pasa aquí hay un problema en nuestro este en nuestro home la en realidad creo saber que es y es que no tenemos la base de datos verdad sin embargo hay una forma de verlo si le damos aquí ayúdame a resolver esto bueno aquí nos dice que pongamos el debut en true en nuestro archivo de configuración punto php bueno vamos a ver si en realidad podemos hacer eso en nuestra carpeta compartida esta es la carpeta a la que está accediendo ubuntu que es la compartida aquí esta configuración punto php voy a abrir este archivo con visual studio code y aquí tengo debug este debug lo voy a poner en true y voy a guardar voy a cerrar esto y voy a volver a entrar y miren directamente yo estoy haciendo mis cambios en windows y ubuntu está accediendo a esa carpeta y entonces de esta forma ya podemos ver aquí lo que está pasando y dice que no encuentra el sql si aparte de que parece que tiene otros usuarios que eran los que yo tenía anteriormente bueno y entonces lo que voy a hacer es abrir mysql front aquí ya habíamos configurado anteriormente la conexión te dejo el vídeo por acá vamos a entrar aquí estoy dentro de mysql front y bueno una vez que estamos aquí le doy clic derecho nueva base de datos y aquí esta base de datos le voy a llamar este bueno lema como se llama no y le doy a aceptar aquí tengo mi base de datos pero está vacía le voy a decir importar archivo sql quiero que importes este abrir y listo va a empezar a realizar pues toda la importación de mis tablas de homla esto yo lo hice en mi otra computadora exporte esta base de datos en sql y pues ahora ya la tengo y la importó desde mysql front digamos que es una forma más sencilla porque también podríamos meternos por ssh tener el archivo sql y importarlo directamente de consola vamos a esperar a que esto termine bueno ya finalizó le voy a dar acá en cerrar y pues ya tengo ahora aquí todas mis tablas de homla que voy a ocupar entonces para esto ahora voy a regresar de este lado voy a recargar esto esto me dice todavía acceso denegado porque por la configuración que tengo en lema y me voy a ir creo que si es aquí otra vez en configuración y aquí tengo tengo estas cosas le voy a decir que si va a ser el localhost usuario recordemos que es beto mi contraseña y la base de datos a la que va a acceder que si le dejamos el mismo nombre de lema entonces ya con esta información le voy a decir guardar cerro esto recargo de este lado vemos que está trabajando y listo ya tenemos aquí el sitio funcionando sin embargo vamos a ver voy a navegar por un lado híjole me dice que no encontró la url a que se debe esto a que mi sitio de homla yo le personalicé lo que se llama las urls amigables esto quiere decir que yo navego desde acá arriba y sólo se ve esto digamos los nombres que yo le he denominado a cada una de las páginas sin que me aparezca un index.php o mi página.php porque personalmente a mí no me gusta que los sitios web tengan ese tipo de páginas en las urls y a esto homla le llama una url amigable e incluso con el seo con las búsquedas de seo que se hagan vemos que aquí abajo igual me sale esta barra esta barra es porque está el debug activado pues vamos a hacer algunos cambios me voy a ir de nuevo a configuración php y voy a poner mi debug en false voy a guardar y voy a salir y ahora lo que voy a hacer es regresar a mi servidor aquí en mi servidor voy a limpiar la consola y vamos a hacer otras cosas me voy a ir a cd etc apache 2 listo y hace rato habíamos entrado a este sudo nano apache 2.com mi contraseña y aquí no habíamos hecho grandes cambios más que cambiar el document root a media compartida sin embargo aquí requerimos de otra cosa que es a lo override está en on le voy a decir en al control o control x y bueno una vez que ya hicimos eso ahora lo que vamos a hacer es sudo a 2 en mod rewrite habilitó el módulo rewrite en el servidor de apache y después sudo service apache 2 restart vamos a resetear esto ya está y entonces ahora si regreso de este lado actualizó esto vemos que ya no tenemos la barra de debut y si yo navego por mi sitio pues ya puedo ver las páginas como yo quiero que es con esta url amigable pues entonces eso sería todo ya monte esto cambiamos el documento montamos un sitio de homla e hicimos la configuración apropiada para nuestro servidor entonces pues vamos a seguir en próximo vídeo viendo un poco más acerca de todo esto incluso trayéndonos ya también proyectos del árabe entonces esto ha sido todo por este vídeo y y y y y y